La conferencia de obispos del pueblo ecuatoriano recuerda que los derechos humanos que son inherentes a la naturaleza humana preceden a toda legislación y en consecuencia que no son concesiones del Estado ni fruto de los consensos de grupos humanos y esto a propósito de esa sorpresiva aprobación del Código de la Salud por la Asamblea Nacional por cierto, una asamblea que ha permitido o ha perdido en los últimos meses sobre todo legitimidad con el 60% de sus integrantes que están siendo investigados Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, vicepresidente de la conferencia episcopal nos acompaña esta mañana, bienvenido y gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias por esta oportunidad que me concede de poder llegar a tantas personas que siguen diariamente tan importantes noticieros Le han pedido, monseñor, al presidente Lenín Moreno vetar varios artículos del proyecto de este Código de la Salud recientemente aprobado Uno, porque consideran que promueve el aborto de una manera ambigua o indeterminada cuando se refieren a la emergencia obstétrica y para explicar eso, una emergencia obstétrica que se da cuando en este caso, cuando el aborto se encuentra en curso de manera involuntaria ¿Cómo se cambia esto a su juicio? Bueno, primero quisiera indicar cuál es nuestro enfoque No es un enfoque jurídico, médico, ni religioso Nosotros a propósito, los argumentos de carácter bíblico, teológico, hemos dejado aparte Nuestro enfoque es eminentemente ético pero basado en principios jurídicos y en certezas médicas Nosotros vemos con preocupación justamente este primer derecho a la vida desde la concepción porque señalamos que es una redacción ambigua, indeterminada y nos atenemos al texto el texto dice, serán consideradas emergencias los abortos Antes se ponía en curso, aquí simplemente emergencias los abortos Podríamos decir, los abortos son emergencia y lógicamente de cualquier tipo, por cualquier causa aparente y todas las patologías que comprometan la salud materno fetal Entonces, asimilar emergencia con aborto vemos que es muy peligroso porque prácticamente estaríamos promoviendo el aborto libre camuflado bajo el concepto de emergencia y lógicamente eso se complica mucho más porque se habla de la confidencialidad o secretismo de tal manera que los médicos no pueden decir absolutamente nada Esto llevaría inclusive a amparar, a proteger en caso de que el aborto hubiese sido como una consecuencia por ejemplo de una violación Los violadores quedan amparados igual que los promotores del aborto Ahora, pero ¿qué pasa entonces, Monseñor? ¿Qué pasa con aquellas emergencias en curso provocadas por un aborto voluntario? Que es a lo que ustedes se refieren pero cuando se dan no dejan de ser una emergencia digamos en la salud de la mujer o que puede poner en riesgo de hecho la vida de la mujer Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, lógicamente por eso decía cuando se hablaba de los abortos en curso, pero resulta que no aparece esa expresión por supuesto, es un acto humanitario que hay que atender a la mujer en las circunstancias en que lleva independientemente de las causas que lo han provocado por supuesto eso, digamos, es una cuestión de sentido común pero lógicamente lo que vamos nosotros es que sin más se asimila emergencia con todos los abortos independientemente de las causas y lógicamente ahí entra también otro derecho de los médicos a la objeción de conciencia porque si ellos den conciencia después tienen que denunciar no atender tienen que atender, por supuesto pero lógicamente si ellos ven que han sido abortos provocados por violadores, por otras personas entonces ellos tendrían que también ejercer su derecho a denunciar este tipo de delitos pues nosotros nos referimos a eso entonces hay ahí una inconformidad sobre todo con la ambigüedad que se permite por cómo está redactado por lo que se incluye también en ese texto y sobre eso esto fue lo que nos dijo también el asambleísta William Garzón de la Comisión de la Salud no despenalice el aborto no determina cuáles son o no las conductas punibles eso le corresponde al Código Orgánico Integral Penal es que las mujeres sean atendidas de manera eficiente y oportuna cuando presenten un aborto es una actividad que se viene realizando hace muchos años sin ningún control sin ninguna regulación poniendo en riesgo la vida de las mujeres pero una cosa es lo que dice el texto entonces ¿qué le están pidiendo sobre este tema puntualmente al presidente? bueno, que se revise la redacción de tal manera que no quede abierto el aborto camuflado de emergencia entonces yo lo que he escuchado que la ciencia jurídica es la más exacta que existe pues bueno, que sean coherentes con esto de tal manera que se evite toda ambigüedad toda indeterminación de tal forma pues que las cosas vayan por el camino correcto eso es en cuanto al primer derecho que nosotros vemos con suma preocupación pero también hay otros derechos el derecho de los padres y madres de familia a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones éticas, espirituales que también tener una convicción espiritual no es un delito pero desde sus convicciones entonces lógicamente aquí vemos que se les quita la patria potestad en temas tan delicados tan importantes como la anticoncepción que pueden distribuir a los niños y adolescentes sin su consentimiento igual también el tema del cambio de sexo ahora antes de ir a eso solamente para dejar en claro la posesión donde se podrían llegar consensos o que es lo que a juicio de ustedes debería incluir incluso el pronunciamiento del presidente y luego cuando regrese a la asamblea han hecho alusión y usted se refiere ahora al derecho a la objeción de conciencia de los médicos que no se los puede obligar a intervenir en casos de una emergencia obstétrica por cualquier causa cuando se esté tratando no solamente de un aborto en curso entonces una cosa es obligarlos a la confidencialidad la otra es además que tengan libertad de prestar auxilio en una emergencia como tal para pretautelar la vida de la mujer por supuesto yo reitero lo que había afirmado cuando hay una emergencia los médicos tienen la obligación moral, legal y todo lo demás de atender por supuesto pero luego de eso también el médico desde su conciencia tiene derecho a expresar aquello que no está de acuerdo entonces es ahí cuando simplemente se le prohíbe más aún pues se le puede imponer inclusive tipo de multas nosotros lo importante es garantizar los derechos y un derecho es a la objeción de conciencia y otro derecho también de la mujer a ser atendida por supuesto en ese sentido nosotros no caben caben ningún tipo de duda ok con eso claro monseñor otro tema el que ya estaba mencionando y que les preocupa y que ha abierto el debate también cuando se defiende el derecho a la identidad sexual lo que están pidiendo es que se vete el artículo que permite un cambio de sexo en la etapa de pubertad porque no se debería permitir a adolescentes o a menores de edad o sin madurez emocional el cambio de sexo bueno ahí entramos un tema también de carácter jurídico hablamos de los menores de edad que necesitan para determinadas actividades o decisiones pues el concurso el consejo de los padres de familia pero en esos temas que son de fundamental trascendencia como el cambio de sexo o asignación familia no tengan ni arte ni parte porque se les imponría simplemente así su consentimiento eso nos parece que es un atentado contra su libertad tema también de la anticonstitucía le están pidiendo también en parte de o sea comunicado monseñor me confirma que me puede escuchar ahí porque le están pidiendo también en el veto a otro artículo del proyecto del código el que violente el derecho de la mujer a una maternidad plena a la dignidad del cuerpo al permitir la contratación de vientres de alquiler o subrogados en teoría o supuestamente gratuita pero que podría abrir la puerta a que sea un negocio cuál sería la consecuencia de esa subrogación bueno yo creo que aquí hay que tomar en cuenta la experiencia que ya existe en diferentes países donde esta ley ha sido aprobada pensemos por ejemplo en los países del este pensemos también en los países del Asia ahí no hay absolutamente un vientre gratuito todos son por contratación de tal manera que no nos engañemos veamos vamos a la vida a la experiencia lo lógicamente nosotros decimos transformar el vientre de una mujer el cuerpo de una mujer en una máquina biológica y no más independientemente de sus sentimientos de sus pensamientos de sus opciones eso nos parece inhumano deshumano y lógicamente quienes serán los que sufran eso las personas pobres las más necesitadas que tendrán que comercializar sus vientres para poder sobrevivir hay una serie de elementos no solamente biológicos sino también de carácter social económico de políticas lógicamente el que tiene dinero entonces va a contratar un vientre yo creo que en ese sentido es mucho más amplio este concepto de la subrogación o vientres de adquirir que hay que hablar con su nombre eso es un negociado entonces transformar el cuerpo en una mercancía no me parece bien otro tema que se incluyó por cierto el código de la salud se viene discutiendo desde el 2012 lo aprobaron ahora en este último tiempo en meses de pandemia cuando incluye 400 artículos algunos otros muy importantes otros que generan debate la conferencia ha expresado su desacuerdo también con imponer visiones ideológicas de género dijeron contrarias a las convicciones éticas en qué medida se estaría difundiendo esta ideología de género es decir más allá del respeto de los derechos de todos igualdad de condiciones y no discriminación bueno nosotros partimos y de todas las personas a pensar de una u otra manera por supuesto justamente en este tema de perspectiva de género enfoque de género en fin todo ese tipo de cosas pero lo que no estamos de acuerdo es cuando se quiera imponer desde el estado a través de todos los mecanismos una visión una manera de pensar eso no es justo yo digo pues si hablamos de la diversidad de pensamiento no seamos capaces también de acoger lo que el otro piensa de respetar lo que el otro piensa entonces si se toma una posición ya de intolerancia y simplemente de imposición del pensamiento único monolítico eso no está bien yo creo que si lo van contra los mismos principios de muchos de esos grupos a quienes yo respeto profundamente que ellos siempre hablan de diversidad en las formas de pensar la ansia pues aprendamos pues a tolerar también enfoques diferentes y a sentarnos en una mesa de diálogo para exponer los distintos puntos de vista y ahí si llegar a consensos acuerdos donde no se violenten en este caso pues los derechos de los padres de familia a educar a sus hijos también desde sus convicciones porque si no con esta ley después se va a criminalizar y a penalizar cualquier posición diferente cualquier forma de pensar y eso no nos parece justo están corriendo los días ya para que llegue el veto del presidente de la república en otro contexto también hay un año preelectoral la posición de los precandidatos todavía a la presidencia el llamado que están haciendo desde distintos sectores y por otro lado la decisión que vendrá del presidente desde la conferencia le han dicho hay que vetar ese código por lo menos en lo que se refiere a estos artículos esa es la respuesta que esperan han avanzado en algo hay conversaciones de por medio y si no llega el veto así que bueno nosotros hemos enviado esta carta abierta a toda la ciudadanía que está direccionada al señor presidente de la república hemos buscado también los mecanismos para que la carta pueda llegar directamente a sus manos lógicamente sabemos que él tiene el poder como autoridad para vetarlo parcialmente o allanarse fuera de lo que la asamblea ha dicho entonces nosotros esperamos a que él desde lo que siempre ha afirmado que es un hombre de diálogo pues que se abra también a todos los demás sectores y que no escuche solamente en este caso la voz de la asamblea está bien es una voz importante no podemos negarla pero también en otras voces entonces esperamos que en honor a su palabra de diálogo pues nos invite a conversar y a conversar desde el punto de vista repito ético jurídico y los médicos pero aquí no es un tema religioso yo insisto en eso porque si más habla la iglesia es cuestión religiosa y nos descalifican con unos depítetos realmente que son hasta avergonzantes a mí me da pena las personas que ya es una repetición mecánica prashechas una serie de prejuicios creo que mientras no nos libremos de prejuicios el diálogo va a ser difícil y casi imposible entonces al final invitamos pues al gobierno y a todos nosotros para dialogar sobre este tema que es de trascendental importancia como la salud de los ecuatorianos y esa es la voz del arzobispo de Guayaquil Monseñor acompañándonos hoy en contacto directo muchas gracias por haber estado con nosotros gracias gracias a ustedes 7 de la mañana con 13 minutos vamos a una pausa